Estamos en comunicación telefónica con el jugador Juan Benito Iaconza. Él lamentablemente ha tenido un accidente y para de alguna forma lograr su recuperación está realizando una actividad. Vamos a conversar con él en primer lugar. Juan Benito Iaconza, bienvenido a Líder Noticias. Por favor, coméntanos cómo está tu estado de salud. Antes de todo, buenas tardes. Gracias a todos los televidentes que escuchan tu programa en Soncay, en Guaral, en Guacho. Bueno, como ya se enteró, creo que en distintas partes del pueblo, del norte chico, hace dos semanas tuve un accidente, ¿no? Más que todo jugando un campeonato fuera del tema de Guaral. Tuve un accidente el cual me llevó a tener una fractura de tibia perones, ¿no? Y ahora, ¿no? Como ha salido en las redes sociales, estamos organizando casualmente una actividad, ¿no? La cual me va a permitir tener los gastos económicos que busco más que todo para mi operación, ¿no? Porque lo que me han pedido más que todo es operarnos lo más antes posible para que mi recuperación sea pronta, ¿no? Y volver a hacer lo que más me gusta. Claro. O sea, todavía no ha sido intervenido quirúrgicamente. No, ya prácticamente ya me dio ya por intermedio del presidente Arturo Sánchez. Gracias a él, este, me comunicó con el doctor Garay Guaralino, que tiene acá su clínica en Lima, Lima Tambo. Él ya me dio, ya me sacaron las placas, todo. Como le digo, este, ya está, ya tengo que operarme prácticamente antes del 20, pero casualmente estamos haciendo distintas actividades para yo poder, este, cubrir esos gastos más que todo, ¿no? Claro. ¿Y es, este, elevado el costo para una operación de este tipo? Bueno, el costo es de 6.500, ¿no? Por el tema de que me van a poner, sí, solo es el tema de que me tienen que colocar un clavo desde la rodilla hasta la tibia, pero cuál es la afectada de la lesión, ¿no? Claro, claro. Bueno, en todo caso, para eso es que se necesita, este, dinero. Y una de las actividades es la del día de mañana, ¿no? En el complejo Becan, pasando Fonavi, en Guaral. Así es, ¿no? Mañana, gracias al apoyo de, ahora con tu entrevista, también con los televidentes de Radio Emoción, distintas radios en Guaral también que me están apoyando esta, esta causa, ¿no? Que este mal momento que estoy pasando mañana, a partir del mediodía, todos están invitados a participar en una apoyada y una tarde deportiva, ¿no? Yo también estaré presente junto a, a mi familia, ¿no? Para, para que estén ahí, más que todo, a mi lado y puedan apoyarme para poder operarme lo más antes posible. Claro, este es un campeonato relámpago y, este, apoyada, ¿no? Así es, es una apoyada que el costo es 12 soles. Y el campeonato, el campeonato relámpago es, este, ¿cómo se llama? La, eh, la inscripción está, este, 60 soles y el ganador que va a ser partido a partido nada más se estará llevando una, una caja de cerveza. Una caja de cerveza. Bueno, entonces la inscripción para los equipos es de 60 soles y el, la parriada, el apoyada es de 12 nuevos soles. Así es, Yolina. Ya, a partir del mediodía nos señalas, ¿no? Sí, a partir del mediodía en el complejo Becan, por Fonari, exactamente ahí se va, se va a realizar la actividad. Claro, bueno, ¿de ahí habrá otra actividad que estén organizándose? Bueno, de ahí, la siguiente actividad es, ¿cómo se llama? Más que todo acá en casa, en mi barrio, acá en el Callao, también estamos organizando una última actividad para que, más que todo, poder, este, son, este, poder cubrir esos gastos, como te digo, y, y bueno, también estoy contando el apoyo del, del Unión Moral, ¿no? Que creo que es mi, mi actual equipo ahorita, y por intermedio del presidente que, que, que me va a apoyar también, ¿no? Claro, ¿y qué te han dicho? Si te operan, este, en febrero, ¿cuándo ya estarías completamente restablecido? Este, después de mi operación tengo que llevar una terapia y un descanso médico de, de tres a, a cuatro meses, ¿no? Fuera de todo, para volver, este, al cien por ciento en el tema de recuperación, en el tema psicológico también, ¿no? Porque ha sido una lesión que, que también un poco me ha, me ha afectado bastante en lo anímico. Entonces, estaría volviendo prácticamente a, a mitad de mayo, más tranquilo, ¿no? Creo que me perderé la pretemporada y un mes de campeonato aproximadamente. Claro, claro. Pero en todo caso, tienes el apoyo del Club Unión Moral, en todo caso, el respaldo, ¿no? Del, del presidente del club. Sí, así es. Le conté la verdad también porque fue, fuera de, del club. Le conté y gracias a Dios me, me supo entender, me supo apoyar como ahora. Yo también estoy agradecido con, con la directiva, con el presidente, este, Arturo Sánchez, ¿no? Por, por respaldarnos, ¿no? Porque creo que, eh, por ahora, este, Guaral es el equipo que me está, me está esperando para, este, ¿cómo se llama? Para yo seguir mi carrera futbolística, este, en el club, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tenías algunas invitaciones, quizás fuera de, del Unión Moral. Sí, sí, tenía, 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 gracias a Dios, tenía, este, propuestas, pero bueno, con este tema de, de mi, de mi lesión, como que se cayó la, la mayoría. Pero de todas maneras, mi, mi idea era también continuar con, con esta nueva, este, propuesta que, que está teniendo el Unión Moral, ¿no? Creo que es el lugar donde me siento más cómodo, el lugar donde estoy muy agradecido con muchas personas, y, y bueno, y ahora, con mucha más razón, ¿no? Que no me están dando la espalda, a pesar de, de mi lesión y del tiempo que, que tengo que tener de, de recuperación. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Benito y Aconza, por esta entrevista. En todo caso, reiterar, este, la invitación al pueblo de Chancay, a tus amigos en Chancay, en Guaral, este, para que puedan, este, participar mañana de estas actividades que estás organizando. Así es, ¿no? Invitar nuevamente, ¿no? Igual hacia tu persona, igual a, a todos los televidentes de Chancay, de Guaral, de, de Guaral, de Ocayano, invitarle a, a participar, ¿no? De esta nueva causa de mi persona que, que pasa un mal momento, pero nadie se está libre de nada, ¿no? Y más cuando se trata de ser futbolistas. O sea, creo que todos, por más que hacemos lo que más amamos, creo que corremos el riesgo de, de tener este tipo de lesiones, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Esperamos volverte a ver en las canchas del estadio Julio Lórez Colán, representando a la Unión Guaral. Gracias. Yo también, igual, espero volver pronto. Gracias por, por la entrevista. Quiero aprovechar también, Jordina, este, este, agradecer mucho, ¿no?, por, por tu entrevista. Este, también agradecer mucho a, a todas las personas que, que día a día me llaman, que día a día se preocupan por mi salud, me escriben por, por, por intermedio del, del chat. Gracias. Agradecer a mi familia, ¿no?, que creo que es el factor más importante para yo salir adelante de esto. Y yo, te conecté especialmente a, a una persona especial para mí también, ¿no?, que, de muy bomba, ¿no?, que, que día a día también está pendiente de mí. Este, Nicole se llama ella. También agradecerle, ¿no?, por este medio. Y, y gracias, sí, como te digo, también estás invitada a mi actividad. Y te espero el día sábado a ti y a todo el pueblo, este, que desea apoyarme. Claro, bueno, muchísimas gracias y que pronto te recuperes, Juan Benito Iaconza, aquí en nuestra provincia de Huaral. Gracias, Jordina, que tengas muy, buen día y te esperamos.